¿Qué es el sistema de transformación en Meliá? En Meliá os contaremos un poco quiénes somos, el equipo de distribución, un poco de qué va el proyecto y luego Iñaki os contará estos dos desarrollos que ha hecho para solucionar estos dos grandes retos. Equipo de distribución de Meliá. Estamos hablando del equipo de IT, de distribución. Es un equipo, nosotros en IT, en Meliá, nos organizamos por producto. Somos un equipo de más de 70 personas contando entre personal interno, personal externo, software factories. Y nos encargamos básicamente de resolver en la parte de sistemas la distribución de Meliá. ¿Qué llevamos? El sistema principal que llevamos nosotros es el CRS. No sé si vosotros conocéis o sabéis o entendéis un poco lo que es un CRS, pero en una empresa como Meliá el CRS es uno de los sistemas Core. Nosotros nos encargamos, el CRS se encarga básicamente de distribuir los precios de los hoteles, de las habitaciones que tenemos en cartera a todos los canales, tanto OTAS como canales propios, GDS y nos encargamos de guardar las reservas. Una vez que el cliente ha hecho la reserva, nosotros la guardamos y se la enviamos al hotel. Por lo tanto, en una compañía hotelera, el CRS es uno de los sistemas Core. Manejamos más de 5 millones de reservas anuales. Meliá vive de las reservas que hace. Entonces, ¿cómo se llama nuestro CRS? ¿Cómo es nuestro CRS que llevamos gestionando desde el equipo de distribución? El CRS es una aplicación, es un sistema que se desarrolló hace más de 20 años. Es un sistema, bueno, llamamos Sirius, ahí lo podéis ver en la presentación. Es una aplicación que está, es una aplicación monolítica, es una aplicación donde tiene una única base de datos, está soportada sobre un sistema mainframe, IBM, DB2, COBOL, como tienen muchas empresas tipo bancos, tipo empresas de seguros. Esto es lo que era nuestro CRS hace 4 años. También quería contaros que el CRS está desarrollado con una tecnología de desarrollo, de programación, que es Cagen o Coolgen, no sé si la conocéis, pero bueno, es un lenguaje de programación de cuarta o quinta generación, que al final es capaz de compilar en otros lenguajes. Entonces, en este caso, compilábamos en COBOL para ser ejecutado sobre un mainframe. Entonces, hace 4 años, en Meliá, bueno, nos pusimos un reto encima de la mesa. ¿En qué consistía el reto? El reto era evolucionar, transformar el CRS. El CRS era un sistema robusto, era un sistema que lo estábamos soportando desde el equipo de distribución con un equipo, con un conocimiento muy alto de negocio, el sistema funcionaba perfectamente, dábamos servicio perfectamente a negocio, pero era un sistema que estaba obsoleto tecnológicamente. Entonces, se nos plantea el reto de hacer una transformación y hacer una migración a cloud, de mainframe, on-premise, IBM a cloud. Y este es el proyecto Vega. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, antes de empezar, nos planteamos a ver si éramos capaces nosotros mismos de poder hacer esa transformación. Hicimos un piloto, cogimos parte de Sirius, hicimos un pequeño piloto con una pequeña parte del motor de disponibilidad, la desarrollamos, vimos que éramos capaces de ejecutar simultáneamente en mainframe y en cloud dos sistemas moviendo los datos y dando respuesta con un performance suficiente en Amazon. y dijimos, bueno, somos capaces de hacerlo. Seleccionamos nuestro proveedor de destino en cloud, Amazon, Amazon Web Services. Es muy importante en un sistema donde el downtime hace tanto daño a la parte económica de la empresa, pues tener un proveedor de infraestructura que te garantice que va a dar la cara, que va a estar ahí cuando lo necesitas. Amazon Web Services. Hicimos un desarrollo a medida de todo lo que era el CRS que no podíamos compilar directamente en Java porque necesitábamos mucho performance. Ese es el motor de disponibilidad, Iñaki luego nos contará un poco cómo lo hemos hecho. Y luego, como Sirius está desarrollado con una tecnología de desarrollo, os he dicho antes, Coolgen, que es capaz de compilar en Java, el resto de funcionalidades las compilamos directamente en Java. ¿Qué retos tuvimos que resolver en el proyecto de esta transformación? El primero de todos. Teníamos un contrato con IBM muy fuerte. Acababa el contrato a finales del 2021 y si no llegábamos a tiempo para hacer la migración y salir de mainframe, pues tendríamos que volver a firmar por tres años. El coste era muy grande. Además, ellos sabían que nos estábamos migrando, hubiéramos tenido problemas. O sea, teníamos un deadline muy grande en el proyecto. Otro de los retos que tuvimos que resolver es que, bueno, cuando teníamos todo el sistema replicado en un entorno cloud, un sistema con más de mil pantallas, más de 200 procesos batch, más de 900 proxys, que da servicio a infinidad de sistemas dentro de MLA. Una vez que lo teníamos todo ya terminado y listo para hacer el cambio, ¿cómo pruebas todo esto? Entonces, aquí también tuvimos que resolverlo, montamos una aplicación que cogía los logs en producción en tiempo real y mandábamos las mismas peticiones que estábamos recibiendo al entorno de test y comparábamos los resultados, porque teníamos tanto la petición como la respuesta, pero bueno, esto da para otra conferencia. Otro reto importante fue el día de cambio. Esto me acuerdo que fue justo el año pasado, 2022, justo el primer fin de semana después de Reyes, creo que era día 8. O sea, ¿cómo te planteas en un momento dado estar trabajando todos tus sistemas, dando disponibilidad a todos los canales, cerrando reservas, estando en un entorno mainframe e IBM que lleva trabajando, que lleva funcionando durante más de 20 años y con una palanca, plum, empiezas a trabajar en cloud y todo tiene que seguir funcionando. El equipo de negocio necesita que las reservas sigan fluyendo como fluían antes. Esto fue un reto muy importante. Hicimos una planificación, hicimos varias pruebas del día D y bueno, al final, ese día 8, pues la verdad es que todo fue bastante bien. Recuerdo que nos fuimos a comer, empezamos creo que a las 7 de la mañana y a la hora de comer ya estábamos comiendo todo el equipo que fuimos al corporativo, allí en Palma de Mallorca, al restaurante de abajo del corporativo y todo estaba funcionando correctamente. Otro reto importante era el scheduler. En mainframe mainframe tiene sistemas planificadores de tareas, procesos en batch, esto en Amazon no hay, no hay un servicio que te lo dé, tuvimos que hacer un desarrollo propio para gestionar todos esos procesos en batch y por último tuvimos que implementar un servicio que moviese los datos porque teníamos dos sistemas separados que tenían que funcionar como uno solo, en las migraciones a cloud es muy importante esa transferencia de datos y los cambios que ocurren en un lado tienen que verse replicados en el otro y no debe haber apenas delay, este es uno de los sistemas que nos va a contar Iñaki cómo lo resolvimos y creo que es súper interesante y por último el motor de disponibilidad, el motor de disponibilidad lo tuvimos que hacer a medida desde cero, la compilación en Java de lo que habíamos desarrollado en CoolGen no funcionaba para nada, una petición de disponibilidad que tiene que estar respondiendo en menos de medio segundo tardaba en ocasiones minutos compilado en Java desde CoolGen, tuvimos que desarrollarlo desde cero también Iñaki nos va a contar un poco cómo lo ha hecho y a partir de ahí os dejo con él para que os cuente, creo que es mucho más interesante lo que os va a contar él que lo que os he contado yo y bueno, yo espero que os interese. Bueno, no veo caras conocidas, me han dicho que estaba Arturo por aquí, tampoco le veo, bueno, luego nos comenta. Bueno, introducción, ya os ha explicado mi hermano, que es mi hermano, pues se llama Joseba Iñaki, bueno, se ha contado un poco de qué iba el proyecto, ahora nos vamos a meter en el fango, en la parte técnica, y así si tenéis algún proyecto similar o lo tenéis en mente, pues igual os puede servir, igual no, pero os lo comento. Bueno, este es el punto de inicio, partíamos de un sistema de un CRS que tiramos de una base de datos, bueno, era IBM DB2, pero para simplificar un poco estas diapositivas vamos a hablar de que era un oracle porque teníamos una replicación en IBM, pero bueno, eso da para media hora o más de presentación, no lo vamos a ver aquí. Entonces, contamos que es un oracle y tenemos que montar un motor de disponibilidad en Amazon y teníamos que traer esta información de IBM a Amazon para poder utilizar el motor de disponibilidad. Entonces, cualquiera habría pensado que fácil, cojo una conexión, la tiro a IBM y ya está. Pues es un problema porque el motor de disponibilidad necesita hacer como 4.000, 5.000 queries a base de datos para una petición de disponibilidad y se tiene que recibir 1.500 por segundo, pues obviamente ese delay que hay entre Amazon y IBM pues se la traga, ¿vale? Y se te disparan las disponibilidades a minutos. Entonces, esto no es viable. Entonces pensamos, vamos a montar una base de datos en la parte de Amazon pero aquí viene el reto de cómo replicar los datos. En este caso era únicamente un sentido que era lo bueno porque el motor de disponibilidad solo tiene que leer datos, así que eso está guay. Pero bueno, el reto estaba ahí en cómo montar esta replicación de datos. Y luego lo que ha comentado Joseba del día D era cuando ya teníamos que mover todo el resto de sistemas a Amazon, ¿vale? que sería la siguiente diapositiva. Todo estaría en Amazon y todo debería seguir funcionando igual. En este caso es así porque el CRS lo tendríamos ya en Amazon, tendríamos la base de datos Oracle en Amazon y podríamos seguir replicando porque el motor de disponibilidad luego lo veremos. Necesita una base de datos diferente o pensada más para el performance y ahora os lo vamos a explicar. Vale, problemas de todo esto, pues tenemos que mantener los datos sincronizados continuamente conteniendo el replication lag. Es decir, todo ese lag que tienes entre que coges un dato de la base de datos de origen y la metes en la base de datos de destino pues tiene que ser lo mínimo posible. Creo que estamos en 30-35 segundos normalmente, ¿vale? Bueno, el motor de disponibilidad que teníamos en Melia utiliza 200 tablas del CRS. El CRS tiene más de 1000 tablas después de 20 años en todo Melia pues os podéis imaginar el pedazo de aplicación que tenemos ahí montada. Entonces, solo el motor de disponibilidad necesitaba 200 tablas. Algunas de ellas con más de 100 millones de filas en concreto la tabla de precios, ¿vale? Luego hay otras tablas de cupos y demás que también tienen barbaridades de datos y esto lo tenemos que mantener sincronizado con la cantidad de cambios que hay en las tablas de precios y de cupos. Bueno, y luego el otro reto que si ocurre una desgracia y esta base de datos en Amazon se nos va a pique pues tenemos que poder levantarla y si no tenemos ningún dato poder cargarla de cero en menos de dos horas. Y aquí hablamos de carga de esas 200 tablas con más de 100 millones de datos en algunas de esas tablas. Y necesitamos un control total. No nos sirve cualquier software que encontremos de replicación de datos que no nos permita si hay algún problema meterle mano y corregirlo. ¿Vale? Entonces eso es lo que se te ocurre en lo que piensas. Dices, ¿esto es posible? Pues sí. ¿Vale? Luego vimos que fue posible. Pero bueno, cuando te presentan esto dices, ¿what? ¿Solución? Vale. El famoso Change Data Capture. ¿Cuántos lo conocen aquí? ¿Han oído hablar de Change Data Capture? Vale. Pues iré un poco más rápido en esta parte. ¿Qué es esto de Change Data Capture? Pues esto, cogido de uno de los libros más famosos que tratan de base de datos y sistemas de replicación de streaming de datos, etcétera, viene a decir eso que es un proceso para observar todos los cambios que se aplican en una base de datos, ya sean inserts, subtítulos y deletes, creación de tablas, añadir columnas, etcétera, que los tienes que poder extraer y modelar de manera que los puedas volcar en otro sistema de destino. ¿Vale? Esto en sistemas de Data Warehouse de hace años pues se usaba bastante. Y este es el libro, el famoso libro de Martin Kleppman, los que no lo hayan leído os lo recomiendo si os interesan bases de datos y sistemas distribuidos, etcétera. ¿Vale? Es una pasada. ¿Cómo implementarlo? Pues hay muchas formas de hacerlo. La básica, que dice todo el mundo, pues coño, mete triggers. ¿Vale? Esto afecta al rendimiento, obviamente, porque vas a tener que crear triggers para todas las tablas, hablamos de 200 tablas de base de datos con triggers para inserts, subtítulos y dialetes, que van a a su vez para cada insert y delete meter datos en otra tabla y luego desde esa otra tabla lo extraes y lo metes a otro lado. ¿Vale? Eso no nos servía, lo veíamos un poco difícil de gobernar, además. Oracle Streams, esto es un sistema que ofrecía Oracle, de hecho, en la versión 19c ya lo eliminaron, ¿vale? Lo deprecaron en la 12c y luego lo limitan. Luego veremos que hay más sistemas de Oracle que proporcionaban esto y todos los han ido eliminando. digamos que te empujaban a utilizar Golden Gate, que es su software de pago muy caro, ¿vale? Para usar este tema de Change Data Capture. El otro Oracle, LX Stream, pero este requiere una licencia de Golden Gate y como no queríamos hacer esos pagos de un software tan caro, pues también lo echamos atrás. ¿Qué más? Bueno, Amazon tiene su propio software, el DMS, creo que lo compraron hace años y este lo estuvimos probando ya bastantes años antes de toda esta migración a Cloud porque ya teníamos cosas en Cloud y vimos que cuando teníamos muchos cambios en la base de datos de origen teníamos problemas para mantener la replicación conteniendo el lag de sincronización y además para solucionar los problemas estábamos completamente dependiendo de Amazon, es decir, tenemos que tirar de tickets y hablar con ellos, etcétera y no siempre tienen disponibilidad completa para solucionar las cosas. ¿Qué más? Debecium, este seguramente a muchos os sonará, lo bueno de este es que es una herramienta open source, es de Red Hat, es la más conocida ahora mismo en el mundillo para hacer este tipo de cosas, lo malo es que nosotros cuando empezamos el piloto era 2018 y solo tenían un conector de Oracle basado en XStream que como hemos visto antes requiere licencia de Golden Gate y el conector basado en LogMiner empezaron el desarrollo o a pensar en el desarrollo en el 2019, podéis ver aquí el ticket luego supongo que compartiremos esto y lo podréis echar un ojo y veréis ahí todos los comentarios de cómo iban analizando el tema de usar LogMiner LogMiner ahora lo veremos que es digamos la parte buena de Oracle por último Oracle LogMiner ahora ya llegamos a la parte guay ¿qué es esto de LogMiner? pues lo bueno es que forma parte de la base de datos de Oracle no tienes que pagar nada más por utilizar LogMiner y es una serie de utilidades que te ofrecen dentro de la base de datos para consultar los Red Logs o Transaction Logs Writeahead Logs tiene muchos nombres esto pero al final todas las bases de datos tienen un ficherito donde van volcando todas las operaciones que van ejecutando en su base de datos no tiene dependencia con Golden Gate y esto es lo fantástico de hecho todavía no entiendo cómo Oracle no lo ha quitado de su set de utilidades porque quieren potenciar el Golden Gate no me lo explico pero bueno parece que es así por la cantidad de software que hay alrededor que utilizan LogMiner esto nos dejaría con un problema grave sí a nosotros ya muchas empresas y afecta muy poco al rendimiento de la base de datos de origen no tienes que crear nada más simplemente tienes que leer un fichero de manera secuencial y LogMiner te ofrece ciertas utilidades para leerlo de forma sencilla que ahora veremos bueno lo que os he dicho te abstrae de toda la complejidad de Red Logs los Red Logs al final son ficheros en binario con un sistema muy pensado por Oracle en cada versión de Oracle lo cambian entonces si no quieres tener esos problemas de ver cómo funciona ese fichero binario utiliza LogMiner que al final te provee en una vista y vas a consultar ahí todos los datos bueno la solución elegida obviamente LogMiner con una aplicación que hemos hecho nosotros en Java y Kafka que también está muy de moda ahora y aquí veréis cómo queda un poco la arquitectura ahora vamos a ver esas piecitas de ahí en concreto que voy de tiempo voy bien ¿no? sí requisitos de LogMiner pues para utilizar LogMiner tienes que añadir unas columnas adicionales en el Red Log porque por defecto en el Red Log no va a meter toda la información que necesita entonces tienes que activar el suplementar login si utilizas Amazon en una base de datos RDS pues tienes que activar la conservación de los Red Logs archivados porque si no no los puedes leer se hace con este PLSQL ¿vale? ¿cómo se usa LogMiner? pues lo primero es que tienes que ver qué Red Logs tienes que minar esto es algo que en versiones anteriores de Oracle no era necesario hacer pero lo han deprecado no sé supongo que para complicarnos la vida y que nos vayamos a usar el Golden Gate pero bueno aún así se pueden ver estas vistas y si alguien tiene curiosidad y quiere saber cómo consultar estos datos que me lo diga luego que me lo pregunte y se lo explico añades esos Red Logs a LogMiner que se hace así muy sencillo inicias el proceso de LogMiner que también es así al final tienes lo más importante es desde qué instante hasta qué instante quieres minar los cambios y una serie de opciones bueno y luego lees los cambios que hay en la base de datos que como os he dicho utilizáis esta vista V$ LogMiner Contents y ahí puedes filtrar por tabla por operación puedes ver el SQL que se ha ejecutado etcétera ¿vale? y luego al final para el proceso obviamente detalles de LogMiner que hemos aprendido pues con una operación de ML que afecte a n filas pues al final va a generar n operaciones de ML dentro de LogMiner es decir ejecutas un update que afecta a 10 filas pues vas a ver 10 updates en el LogMiner tienes dos opciones para leer los valores que había antes y después de un update por ejemplo o de un insert puedes parsear la columna SQL Redo que ahí está el SQL casi casi original que ha aplicado la operación y lo parsea nosotros hemos usado en Java JSQL Parser me parece nos va bien va bastante bien de rendimiento y la otra opción es utilizar la utilidad que ya te ofrece Oracle que le dices bueno es esta función en PLSQL que le dices dame el valor nuevo o anterior de ese cambio y le tienes que pasar el nombre la columna la tabla etc este lo que hemos visto es que en una versión de Oracle se ha ido a pique a nivel de rendimiento y no han sabido decirnos por qué nosotros usábamos esta manera y al final hemos tenido que pasar a la otra porque esta se ha ido a la mierda en cuanto a rendimiento bueno y si usas la opción del dame solamente los datos comitados pues la cosa especial que tiene es que cuando le dices dame los cambios con un inicio y un fin pues ese inicio está filtrando la fecha de la operación y el fin está afectando a la fecha del comit es decir si haces un insert y haces un comit al cabo de 10 segundos pues cuando tú filtras los cambios de log miner filtras como inicio la fecha de la operación y fin la fecha del comit y aquí lo podéis ver esto fue un problema esto que os acabo de explicar porque si tú tenéis imaginaos que esto es la línea del tiempo tenéis un update que se ha ejecutado aquí y se ha comitado al final pues si quieres obtener esa operación consultando con log miner imaginaos que tenéis una primera sesión de log miner y dices desde aquí hasta aquí eso no lo va a coger la operación porque no está dentro de este rango de log miner tiene que estar todo dentro del rango de log miner y si dices bueno pues vamos al siguiente rango de fechas pues tampoco lo vas a coger por ese motivo porque cuando filtras por log miner tiene que coger tanto inicio y fin operación y comit entonces ¿qué hicimos? pues solapar hacemos la primera sesión así solapamos hacia atrás con un rango de tiempo que sea el máximo entre operación y comit que hemos visto en nuestra base de datos en un entorno normal ¿vale? y así llega un momento que sí que lo coges ese cambio la pieza de CDC pues aplicación ya va Spring Boot que lo hemos hecho nosotros se encarga de dos cosas primero leer el snapshot inicial de todas las tablas nosotros la llamamos carga full que es coger todas las tablas esas 200 y leerlas todos los datos que hay en este instante y volcarlos en el destino y se hace con el flashback query de Oracle ¿vale? que eso es cualquier selección que hagáis le ponéis al final asof.scn o timestamp me parece y te da los datos de esa tabla en ese instante y también se encarga de leer los cambios incrementales cuando ya ha terminado el snapshot inicial utilizando Longminer bueno y luego para procesar los datos usamos no usamos ninguna virguería de ORM cibernade mybabies nada usamos jbctemplate de Spring que nos va muy bien porque podemos procesar fila a fila sin tener que leer un montón de datos en memoria y luego procesarlo sino que vamos uno a uno ¿qué más? bueno aquí podéis ver cómo es nuestra pantalla de gestión del CDC que nos ha hecho una pantalla donde podemos ver todas las tablas cómo se van moviendo etcétera e incluso los cambios incrementales también los podemos ver aquí siguiente Kafka obviamente este nos va a servir para desacoplar la aplicación que lee los cambios de la aplicación que se encarga de meterlos en la base de datos de destino muy rápido ingestando datos tiene particionado replicado de datos para entornos distribuidos va fantástico lo recomiendo a todos en la commit.com de 2018 se hizo una gran presentación de Kafka que la podéis buscar se llama Kafka en la playa si queréis saber algo más de Kafka no esperéis que os lo explique yo ahora en dos minutos sino que iros a este vídeo que en 45 minutos os lo explicarán mucho mejor y el loader que es la piececita que os decía que se encarga de guardar los datos en la base de datos de destino que aún no os hemos dicho que base de datos es pues simplemente eso va a rellenar los datos pensando en cómo se van a consultar desde el motor de disponibilidad ¿vale? y eso es la clave de esta piececita bueno tenemos monitorización de todo esto podemos ver cuántos cambios están pasando en cada momento el delay de la sincronización en todo momento los errores y vamos al ¿esta gráfica es de de ayer o anteayer? obviamente lo hice ayer o anteayer no lleva un mes esta presentación hecha ¿el motor de disponibilidad qué es? imaginaros que entráis en la web de Meliá y buscáis hoteles en Mallorca para unas fechas y una serie de adultos pues os va a dar una respuesta con una serie de hoteles en este caso Aria Scroll no me daba para pegarlo todo pero bueno hay como 9-10 hoteles con una serie de pues el precio mínimo para qué con qué servicios etcétera ¿vale? esto es el motor de disponibilidad es lo que hay por detrás para darle toda esta información y eso es lo que vamos a hablar ahora ¿qué hace un motor de disponibilidad? para que veáis que no es una piececita muy tonta sino que hace bastantes cosas pues va a calcular disponibilidad precios puntos de loyalty ofertas ¿vale? no voy a decirlo todo pero que sepáis que son muchas cosas y todo esto lo hace en base a una serie de parámetros como fechas canales hoteles habitaciones tarifas o sea puedo estar aquí de hecho la lista era mucho más larga pero no cabía podéis ver un ejemplo de la petición de disponibilidad muy simplificada porque le he borrado un montón de parámetros ¿vale? pero para que se entiendan los básicos son hotel, fechas la ocupación etcétera y luego la respuesta no me cabe obviamente porque también es un JSON bastante troncho retos del motor de disponibilidad pues tiene que responder picos de 1500 peticiones por segundo puede parecer poco pero bueno para Amelia está bastante bien cada petición tiene que ser todo y en 400 milisegundos en el percentil 95 bueno tienes que dar la información actualizada no puedes dar precios que se han cambiado hace un minuto no puedes dar disponibilidad cuando el hotel ya no tiene disponibilidad entonces tienes que dar siempre precios bastante actualizados para evitarte problemas y tiene que ser capaz de autoescalar horizontalmente según el tráfico porque nuestro tráfico varía muchísimo entonces no podemos poner ahí un montón de instancias y dejarlo fijo porque el coste va a ser elevado vale y tiene que poder funcionar en máquinas spot de Amazon por el tema económico ¿vale? que va a reducirse mucho el coste de estas máquinas challenge accepted otra vez ¿vale? vale ¿qué base de datos hemos elegido al final? pues estamos utilizando Redis ¿quién conoce Redis aquí? casi todo el mundo ¿no? vale pues aquí vamos a pasar rápido bueno lo que ya sabéis es en memoria va a ser ultra rápido tiene alta disponibilidad y sobre todo para nosotros nos interesaba que tuviera soporte de clave de valor ¿por qué? porque es muy rápido usamos solo hashes de Redis no usamos ningún otro tipo de datos ni sistema que hay dentro de Redis solo hashes ¿por qué? porque tiene complejidad o de uno para cualquier consulta de dame datos ¿vale? no hacemos ni joins ni nada 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 de nada ni transformaciones ni consultas complejas nada tenemos toda la base de datos modelada para que puedas pedirla a través de una clave y te va a dar el valor el valor puede ser o un objeto o una lista de objetos y bueno en Redis tenemos una arquitectura de un nodo primario y dos replicas con Amazon Elasticash y un único share no tenemos el modo cluster activado pero si tuviéramos que escalar en un día de mañana pues podríamos poner el modo cluster en su día probamos Hasselcast ¿vale? que también es otra otro cluster en memoria bastante potente pero bueno nos vino un día nuestro compañero Ferreiro que va a terminar en septiembre se jubila y bueno nos dijo oye estáis teniendo muchos problemas para dedicar mucho tiempo a operar en Hasselcast ¿por qué no probáis el servicio de Amazon de Redis que os valaba simplificar la vida? y dijimos anda pues muy buena idea y lo probamos y funcionaba perfectamente porque usábamos clave de valor entonces tanto Redis como Hasselcast te lo ofrecen también teníamos Infinispam por ahí para probar y otras cuantas más el motor de disponibilidad tenemos una serie de cachés para que todo vaya rapidísimo entonces no solo hablamos de Redis porque mucha gente piensa en Redis y dice vale esa es la caché no no tenemos muchas más cachés la primera utilizamos Redison como librería para utilizar Redis ¿por qué? porque nos provee una Near Caché o lo que llaman ellos local caché es que tienes dos niveles de caché uno en el cluster de Redis obviamente pero otro en la propia memoria de la aplicación si tú vas a consultar un dato y no la tienes en memoria se va a ir al cluster de Redis y luego lo va a guardar en memoria para que las siguientes peticiones vayan directamente de memoria y son todavía más rápidas no tienes la latencia de Redis bueno también lo usamos para ciertos datos que queremos que estén disponibles para todos los pods del motor de disponibilidad ¿vale? pero bueno para lo básico es para esto todos los datos que carga el loader los tienes disponibles con Redison en la Near Caché y luego metíamos Caffeine para tener una memoria una caché en memoria más sencilla de datos ya calculados pues cosas más complejas que hemos hecho ciertos cálculos y queremos guardar y no nos importa que se guarden con un TTL un poco más elevado ¿vale? pues los guardamos en Caffeine también paralizamos para que todo esto vaya todavía mucho más rápido usamos esta librería de Parallel Collectors no voy a decir ese nombre porque me quedaría un poco mal pero el de Pivo Barit es más fácil de decir es el link de Twitter este es un ex arquitecto de Hasselcast si no recuerdo mal así que es un tío bastante bueno y lo que te hace en Java si utilizas Streams pues puedes meter un colector que te ayude a paralelizar aquello que estás procesando en el Stream y nos va bastante bien con esto entonces ¿qué hacemos? ¿qué paralelizamos? pues los cálculos que llega una petición cálculos que sean por habitación los paralelizamos y le podemos limitar el número máximo de hilos que queremos utilizar ¿vale? aunque tengamos 10 o 20 rooms lo podemos paralelizar en 3 hilos por ejemplo y eso es configurable lo mismo para tarifas y esto sería para una disponibilidad de un hotel concreto luego hay una petición que es una disponibilidad de un área ¿vale? en Mallorca en Madrid que es buscar hoteles pues sería todo esto primero paralelizas por hotel y luego lo que hemos visto antes para cada hotel ¿y mutabilidad? bueno al empezar el proyecto empezamos con un chico que se llama Santi que venía de otra empresa y había utilizado inmutabilidad por todo y estaba súper obsesionado con esto y dijimos venga como es algo que queríamos probar y venía este chico súper bien animado para hacer esto pues venga vamos a meter inmutabilidad como locos por todo y lo guay es que teníamos stress safe no nos hemos preocupado de ningún problema de paralelización utilizando inmutabilidad por todo usamos longbox para generar todos los modelos de datos inmutables y además es mucho más fácil de hacer debugging de este código sabemos en todo momento donde se meten los datos no hay ningún cambio de datos de ninguna tabla de modelos nada entonces es mucho más fácil de debuggar y de entender el código bueno el libro de effective java para los que no lo conozcan en el item 17 creo que es hablan de este tema y bastante más extendidos lo recomiendo bueno testing obviamente testeamos todo todos los componentes que tengan algo de lógica están testeados moqueamos mucho eso sí tenemos test que levantamos la aplicación con una base de datos en memoria la cargamos con datos y levantamos peticiones para probar y también hacemos test de carga con Gatlin y esto nos vino muy bien cuando estábamos empezando el desarrollo para ver cómo estábamos afectando al rendimiento con cada feature que estábamos introduciendo en el código feature que metíamos lanzamos el test de carga y veíamos si los tiempos empeoraban o mejoraban y cuánto empeoraban vale el autoescalado esto es del Grafana que también lo cogí ayer podéis ver tres días como pasamos de seis pods a en algún momento creo que estamos en 25 26 y escalamos hacia arriba muy rápido y hacia abajo lo vamos haciendo más escalonado vale esto es real es de hace pues una semana la monitorización tenemos monitorización de todo o sea cualquier tema que os podéis imaginar del motor de disponibilidad pues tenemos los tiempos que estamos dando cuántas peticiones estamos procesando en cualquier momento cuántos errores estamos dando y todo eso lo puedes filtrar luego por una serie de tags innumerables por canal por hotel por un montonazo de cosas vale tenemos monitorizadas todas las cachés para saber cuántos hits hay cuántos misses etcétera cómo van de memoria todo esto esto a los managers nos viene muy bien verlo porque antes no veíamos nada vemos lo que está pasando y lo entendemos eso es y bueno si llega una petición de disponibilidad vamos a ver qué es lo que pasa por detrás con una única petición vale pues llega una petición por área que esto es que hemos dicho que vamos a pedir dame la disponibilidad de Madrid por ejemplo tardó 245 milisegundos esto lo cogí de un entorno de stage vale para probar una petición que me encontré en el log y vi que había generado 6.000 peticiones peticiones a Redison que no significa peticiones al clúster de Redis sino que pueden ser que las haya devuelto a la Nier caché de la memoria en memoria digo la memoria la caché en memoria de Redison y 6.000 peticiones a Caffeine que es la otra caché en memoria que tenemos eso una única petición para que veáis la cantidad de cosas y de datos que se tiene que traer una por hotel pues tardó 318 y provocó pues menos peticiones a Redison y también menos a Caffeine pero siguen siendo bastantes aquí podéis ver los tiempos que tenemos en producción esto es también de ayer podéis ver que bueno son diferentes percentiles el 99, 95, 75 y la mediana en mediana estábamos en 5 o 10 milisegundos así que el 50% de peticiones en ese instante estaban por menos de 5 milisegundos y el uso de CPU de Redis para que veáis que se está rascando un poco las narices estaba en un 3% 2-3% los 3 nodos que tenemos de Redis ¿por qué? porque a veces llegan picos que tenemos que tratar bien el uso de memoria pues están todas en 69% obviamente aquí si alguna de estas se nos va a pique se lanza alarma y nos avisa y bueno Redis en producción podéis ver que los hits están casi el 100% es decir que muy pocos misses con respecto a cuántos hits se hacen en Redis eso es bueno y hasta aquí he ido bastante rápido ¿no? Sí, no, muy bien ¿sí? Vale, aquí supongo que iréis tengo muchas dudas hay cosas que no he entendido nada id pensando en preguntas porque ahora vamos a poneros algo más corporativo un vídeo para que entendáis que es Meliá etcétera y si no los que no os dé tiempo de hacer preguntas estaremos por aquí los dos días venís nos preguntáis y ya no hay ningún problema en ayudaros con cualquier cosa de estas el vídeo no lo vamos a poder poner se puede intentar vamos a intentarlo cosas dodgeball ahora vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Monta su primer hotel buscando dinero y financiación como puede y ahora estamos con aproximadamente 350 hoteles en un ámbito internacional. Para conseguir eso, en Melia hemos tenido que hacer muchos cambios en lo que a urbanización se refiere. Hemos tenido que pasar por procesos de transformación interna muchas veces porque todo evoluciona. No es lo mismo cómo se vendían las habitaciones de los hoteles, cómo funcionaba el sistema hotelero hace 50 años, o sea, cómo funciona ahora. Ahora el componente tecnológico es mucho mayor. Un poco para que veáis un poco los números y sepáis cuál es el alcance de Melia. Melia, 342 hoteles. Ahora mismo esto va cambiando porque tenemos un departamento de expansión bastante grande y que se van sumando hoteles bastante rápidamente. Tenemos hoteles en propiedad, en franquicia, en alquiler, diferentes tipos de gestión. No todos los hoteles de Melia son hoteles propios de Melia y gestionados por Melia. Hay diferentes tipos. Cadena número uno a nivel nacional. Somos terceros en Europa y top 20 a nivel internacional. Cotizamos en bolsa, o sea, somos potentes. Diferentes marcas. Aquí podéis ver que no solo los hoteles Melia son Melia. Ahí también tenemos Inside, tenemos Sol, hoteles más vacacionales para venir con la familia. Gran Melia, Paradisus, Me. Hace poco se ha firmado una relación con Rafa Nadal, no sé si lo habéis visto, y va a salir la marca Cel, una nueva marca. Tenemos hoteles en todos los continentes. Esto tenéis que verlo como también una posibilidad de poder, si venís a trabajar con nosotros, si os gustaría estar trabajando con nosotros, tenéis posibilidad de estar trabajando en cualquier continente, en los que tenemos hoteles regionales de IT a lo largo de todo el mundo. Y esto pienso que es una oportunidad importante. Y bueno, somos hoteleros, al final lo que hacemos es vender habitaciones de hotel, pero somos una empresa con un componente de tecnología muy grande. Más del 50% de las ventas de las reservas que entran en Melia entran por canales propios. Ya no digo a través del CRS, que es más del 95% de las reservas, sino que canales propios, Melia.com, nuestra aplicación de call center, la app, más del 50% de las reservas entran por canales propios. El componente tecnológico dentro de Melia es muy importante. Bueno, estamos terminando ya. Esta es una foto real, esto es el Black Friday del año pasado, hicimos récord de venta. Aquí está el departamento de IT, aquí me veis a mí, estoy por allí. Y bueno, compañeros míos, Tarcio, es una foto real, no es una foto de archivo de esta que se saca para quedar bien en las presentaciones. Y bueno, lo que os quería yo transmitir es que queremos que la comunidad sepa que hacemos cosas muy interesantes y bien en lo tecnológico se refiere. Y nada, aquí tenéis un QR, si a alguien le interesase en el futuro, compartiremos esta presentación, ver qué puestos estamos buscando dentro de IT en Melia y quiere consultarlo y quiere dejarnos el currículum, pues aquí tiene el enlace. Y poca cosa más. Muchas gracias por estar aquí y espero que os haya gustado la presentación. Lo primero, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y tengo unas cuantas preguntas que os suelto sin bloque, ¿vale? La primera, ¿por qué AWS? O sea, ¿cómo decidisteis en vez de Google o Azure? La segunda, habéis comentado que hicisteis un despliegue un poco día a día, rollo botón rojo, si valorasteis la migración híbrida en más tiempo y por qué lo descartasteis. Y la tercera, si tenéis algún tipo de roadmap para integraros más con opciones full-manage de AWS, rollo pues meter estas funciones, quitarte la ODA que debe por algo gestionar por ellos, una Aurora o algo así. Empieza tú con la primera. ¿Por qué Amazon? O sea, ¿por qué Amazon? O sea, nosotros ya teníamos cosas en Amazon, ya conocíamos Amazon. Y en el análisis que hicimos, la empresa líder en cloud, también por servicios que tiene gestionados, RBS, y un poco por ese porcentaje de disponibilidad que ya sabíamos que tenía, pensar que en Meliá, una hora en el que el sistema esté abajo, porque ha fallado un switch que nos ha pasado en IBM, me ha fallado un switch y lo tienen que traer de no sé dónde y estamos dos horas sin servicio. Pues no sé cuántos cientos de miles de euros pierde la empresa solo por tener los sistemas abajo. Y por eso elegimos Amazon, porque ya lo conocíamos, ya teníamos infraestructura, servicios montados, infraestructura de Amazon y porque pensamos que Amazon Web Services, en lo que a cloud se refiere, es top. ¿Cuál era la otra pregunta? La de... El día de... Dale, dale. Bueno, el día de... Nosotros el proyecto lo dividimos en dos partes. Todo lo que pudimos sacar y desarrollar a medida, lo empezamos a implementar y ya íbamos pasando carga de lo que era el servicio mainframe, core de CRS, a este nuevo servicio de disponibilidad que ha dicho Iñaki. Pero el resto de sistemas los generábamos en Java, o sea, código generado, sabéis, entendéis un poco lo que es, ¿no? Es un poco código, un poco... Pero no es mantenido. Regulero. Pero no nos quedaba otra opción, porque si tuviéramos que implementar todo el CRS, 5 millones de líneas compilado en COBOL o en COBOL, en Java, bueno, ahora no sé cuál de las dos opciones era, pero eran más de 100 millones de líneas. Implementar todo eso e ir sacándolo, lo podíamos haber hecho, era el planteamiento inicial, pero el deadline, lo que os he contado, el reto de teníamos que salir a finales del 2021. Sí o sí. Esto a mí me vino el CIO y me dijo, yo se va a darlo como quieras, pero tenemos que estar fuera de IBM en esa fecha. La opción era todo lo que pudiésemos generar, lo generábamos y probábamos. ¿Qué pasa? Que todo eso está implementado en un único servicio desplegado en Amazon. Ya está, se ha acabado el tiempo. Se ha acabado. No puede ser. Sí, 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 nos hemos pasado. Bueno, esa era la razón. Pues nada. Lo siento. ¿Te das de 5 minutos? Ah, perfecto. 5 minutos más. Guay, guay, guay. Vale. Vale, ¿y por qué no usamos servicios más de Amazon? Pues porque todavía tenemos en la cabeza el tema de que tenemos que ser capaces de emigrar a otro cloud en cualquier momento con el menos tiempo dedicado al tema. Bueno, y hay un tema muy importante y es que Sirius generado solo funciona con Oracle. O sea, funcionaba con DB2 en IBM y solo funciona con Oracle. Entonces necesitamos el RBS de Oracle de Amazon. No podemos meter un MySQL, no podemos meter un Postgres ni un Aurora. Vale, esa es un poco también la razón. Eso es mandatorio para nosotros. Que también tenemos muchas ganas de quitarnos eso. Bueno, gracias por la charla. Y mi pregunta va un poco más a nivel negocio. O sea, lo que habéis migrado es la parte de las peticiones de disponibilidad, pero toda la lógica de tarifas, mil plans, ¿eso está en un sistema separado o también se da de alta? También está ahí. Está migrado, lo que pasa es que lo tenemos en lo que llamamos ahora beca en Amazon. O sea, toda la parte de gestión de tarifas, descuentos, ofertas y muchas otras cosas más. Toda la parte de tour operación, toda la parte de, bueno, todo lo que hace el CRS. O sea, no tenemos nada, ya nos hemos salido de IBM, no tenemos nada on-premise. Todo está en cloud, todo está migrado. Lo que pasa es que sí que está desarrollado desde cero en Java, lo que es el motor de disponibilidad. El motor de disponibilidad lo único que hace es, cada vez que tú le pides, te responde con un precio. Toda la parte de gestión de precios tal, esa está en Amazon, está migrada, pero sigue estando con código generado, como si dijéramos, de CoolGen. Muchas gracias.